Ok. Tengo entendido que ustedes pueden hacer la... Perdónenme. El caso lo tienen que colocar. Estoy confundiendo. ¿Nos pueden ayudar colocando la pantalla que tenían del caso clínico? Ok. Esta es una mujer de 36 años con una gestación de 29 semanas y 4 días por fecha de última regla que concuerda con una ecografía de las 9 semanas. Ella tiene controles prenatales regulares con hallazgos normales y no tiene ningún antecedente de importancia previo a la gestación ni durante el embarazo. Ella es vista en el control prenatal y le encuentra una presión lateral de 150 sobre 100. Tiene edema de mímulos inferiores hasta muslos con fovea y no tiene ningún otro hallazgo clínico en ese momento ni refiere a ninguna molestia. Entonces, las alternativas de respuesta son 1. O sea, que la pregunta es ¿qué harían con este paciente? Y las alternativas son 1. Referir a un hospital por emergencia. 2. Solicitar exámenes de laboratorio por emergencia en su establecimiento de salud, que subimos que es un nivel 1. 3. Solicitar exámenes de laboratorio ambulatoriamente y reevaluar mañana, pasado o el lunes, si estamos el día viernes. 4. Dar en ese momento niferipino, verificar que la presión arterial se normaliza y después manejarla de manera ambulatoria. Marquen, por favor. Tenemos 15 segundos más. Ok. Perfecto. Interesante. Vamos a discutir con unas alternativas. Lo primero que uno tiene que tener claro es que esa es una condición que no es una condición normal, ¿verdad? Encuentra una presión arterial elevada, ya se mencionó bastante, y en el caso les pongo que no tiene ningún hallazgo normal al principio. Entonces, referir a un hospital por emergencia posiblemente sea la mejor opción. Mi repregunta sería, ¿qué tan fácil es para ustedes, según este aliciente del primer nivel, referir a un paciente por emergencia, ¿no? Sobre todo en las condiciones actuales. Entonces, lo primero que les podría recomendar, es algo que hacíamos en una época en Cayetano, es que ustedes tengan contacto claramente con su hospital de referencia, no solamente que sepan quién es su hospital de referencia o cuál es, sino que tengan contacto con el personal, que conozcan al jefe del departamento de ginecometricia, que conozcan al jefe de emergencia, que conozcan a los médicos, y para llegar a ese nivel de conocimiento, de relación amical, tiene que haber una interacción, y esa interacción la pueden generar ustedes si es que no la hace el hospital. Y es mucho más fácil referir a un paciente cuando yo conozco al médico a usted al otro lado, o cuando yo tengo una conversión previa, yo aviso, y si en el hospital de referencia no tienen la capacidad de referir en ese momento, sí me podrían ayudar consensuando algún tipo de manejo diagnóstico que vamos a hacer. Y eso se ve en todas partes del mundo. Es posible que menos de la mitad de los pacientes bajo estas condiciones podrían tener la urgencia de referirse en ese momento. Entonces, es bien importante. No es fácil referir. Sí, la mejor alternativa sería la referencia, pero si no es fácil, o estoy en un lugar donde mi hospital de referencia queda tres o cuatro horas, definitivamente, o más, como hemos hablado, de repente me queda doce horas o un día, entonces tengo que plantear mi plan B. Primer punto, refiero a un hospital para que hagan la evaluación completa. El segundo punto, si mi establecimiento tiene una emergencia, entonces definitivamente puedo avanzar en mi establecimiento y puedo solicitar exámenes de laboratorio en emergencia, es lo que se ha hablado, no hay protocolo de preeclampsia, solicito un hemograma para la hemoglobina, las plaquetas, solicito pruebas de emoción hepática, solicito el adhesivo de genasaláctica, puedo pedir un ácido úrico, solicito queratinina, y hago una evaluación completa y, idealmente, también tengo que evaluar el feto, solicito una ecografía o una prueba de monitoreo. Si tengo todo eso normal, esos resultados no me garantizan que la mujer no se me va a complicar en las siguientes horas. Ojo, eso lo que podría hacer es atenuar mi necesidad de referir a un paciente. Pero, ojo, yo estoy haciendo igual la comunicación en un hospital. Tengo una gestante de 29 semanas con una presión arterial de 150 con 100, le echo todo el laboratorio y está normal. El feto está normal y ahí pueden concordar qué hago. ¿Ok? La puedo referir más tarde, la refiero mañana, cuál va a ser el manejo, pero tiene que ser un manejo consensuado. ¿Cómo voy a manejarla en adelante? Acá la siguiente pregunta de este caso sería, ¿existe alguna posibilidad que teniendo 150 con 100 a la semana 29 se va a mantener como una preeclampsia sin signo de severidad o como una hipertensión gestacional que no va a llegar a preeclampsia? Es poco probable, ¿verdad? Mientras más temprano comienza la complicación, es más pronto, es más probable que haya una severidad. Y eso es lo que veíamos cuando digo en el Comité de Muerte Materna, que vemos que le encuentran un hallazgo y como se confían porque la ponen en responsable y la presión baja a 140 con 80, 130 con 70, se tiene el laboratorio y regresa a tu control en dos semanas o en un mes. Y eso sí es crítico. Esta mujer tiene algo anormal. Ese edema en los inferiores hasta muslo no es normal. Podría ocurrir en algunas mujeres, pero me llama la atención, no es lo habitual. Solitar exámenes de laboratorio y manejarla ambulatoriamente y revaluar no es una buena conducta. Definitivamente no es una buena conducta porque en nuestra realidad, a menos que yo tenga un control muy bueno de qué va a ser el manejo ambulatorio. Por ejemplo, si estoy en una consulta privada y tú me vas a comunicar más tarde, en dos o tres horas o en cinco horas o en seis horas tus resultados. Si yo tengo ese nivel de comunicación y yo con resultados voy a poder tomar una decisión, podría ser factible. Pero si estoy en una situación de salud donde claramente yo me voy a las dos de la tarde y sobre todo si es viernes o sábado y no voy a regresar hasta el día lunes o no hay otro médico, entonces no es una buena opción porque pueden haber cambios importantes en el laboratorio que requieran tomar una decisión en ese momento. de las tres opciones esa no sería válida, no se debería manejar de manera ambulatoria. Número cuatro, dar ni fedipino verificar si la presión de la tendencia normaliza y observar ambulatoriamente tampoco. ¿Ok? Ya lo dijo el doctor Paredes, 150 con 100 no es un valor de hipertensión para dar antihipertensivos, no se considera, porque lo más probable es que si yo lo digo antihipertensivo con ese valor la presión se va a normalizar, ¿no? va a bajar a 120 con 70 y voy a asumir uno de dos o que nunca tuvo una hipertensión importante o dos que con mi pastilla se controla muy bien. Lo que estoy viendo es la manifestación, lo que estoy viendo es la parte objetiva de la condición, pero la enfermedad, el daño endotelial está ahí, entonces yo no puedo dar un antihipertensivo porque lo amerita, no puedo observar de manera ambulatoria, o sea, esta gestante tiene algo, o la van a manejar en el hospital hasta que sepan que está completamente normal o yo la voy a manejar por una emergencia o sea la tengo hospitalizada o una observación hasta estar completamente seguro que no tiene ningún problema y no sería raro que la tenga en observación y solamente con el reposo la presión baja a 120 con 70, pero aún así el solo hecho de haber encontrado una presión alta en algún momento es un signo de alarma, o sea, esta mujer tiene algo y lo más probable es que si se normaliza como sin medicamentos después de una semana o dos tenga ya una complicación mucho mayor, entonces haber encontrado esos hallazgos me tiene que hacer pensar que esto no está yendo bien. Vamos a la siguiente pregunta, voy a hacer la misma paciente en una evolución como si fueran tres casos. La siguiente lámina, por favor. Ok. Esta mujer finalmente se hace en los exámenes de laboratorio, encontramos que tiene una hemoglobina de 12.1 a la semana 29, un hematocrito de 34.7, las plagueras están en 165.000, tiene una prueba de ácido sulfosalicílico normal, la creatina en 0.9, deshidrogenasa láctica en 345, TGO 15, TGP 24, todos sus laboratorios con resultados normales y se ha mantenido en reposo por cuatro horas y la presión arterial se mantiene igual. entonces la tuve en mi emergencia en mi área de observación, todo lo otro es normal pero la presión sigue igual. Entonces, ¿qué indico? Alternativa 1 nuevamente es hospitalizar y observar, 2, dar terapia antihipertensiva, 3, realizar una cesárea inmediatamente, 4, dar corticoides y cesárea a las 48 horas. Tienen 40 segundos. 40 segundos. Ok. Perfecto. La gran mayoría está de acuerdo. Esta mujer tiene algo. El hecho que no tenga síntomas premonitorios, el hecho que tenga laboratorio normal, de ninguna manera significa que no tiene nada. ¿Ok? Tiene hipertensión que es suficiente. Entonces, lo mejor en este caso sería hospitalizar y observar, porque no sé qué va a pasar. Hemos tenido pacientes que son, creo que lo hemos visto todos los ginecólogos en algún momento, pacientes que tienen una hipertensión aparentemente leve, una hipertensión leve, y después de 12, 24, está con un DPP o está convulsionando. O sea, no nos garantiza absolutamente nada. Entonces, lo mejor es hospitalizar y observar. Insisto, la progresión de la enfermedad, la velocidad en la cual va a convertir o aparecer los signos de seguridad es impredecible. Nadie puede saber si después de algunas horas tengo un problema o después de dos semanas recién va a aparecer. Entonces, lo mejor es hospitalizar y observar. Dar terapia antihipertensiva, insisto en lo mismo, ese no es un valor de hipertensión que sea un problema. Lo que me dice ese valor de hipertensión es que no es normal, pero no tengo indicación para dar una terapia antihipertensiva. En tercer lugar, realizar una terapia inmediatamente. No, no tengo ningún motivo para interrumpir el embarazo. Si a este caso yo le hubiese encontrado las plaquetas en 56.000, la deshidrogenasa láctica por encima de 1.000, las transaminasas también por encima de 1.000, sí es un cuadro severo y lo que queda es el parto inmediatamente. Estamos en el grupo, como les dije, de la edad gestacional en la cual uno podría dar una estabilización de 48 horas, pero con esa severidad es poco probable que logre algún beneficio para el feto o para la mamá. Pero sí podría iniciar un tratamiento inicial para ir corrigiendo. Por ejemplo, si estuviésemos en la segunda condición, estoy poniendo con plaquetas muy bajas, lo que podrían avanzar en la emergencia es poner corticoides para mejorar esa plaquetopenia mientras van buscando hacer la referencia al lugar de mayor complejidad. Entonces, no se olviden, esta mujer no tiene síntomas, llegó al control prenatal, pero estoy encontrando todo esto porque así puede debutar la preeclampsia con signo de seguridad y así puede debutar el síndrome de gel. Dar corticoides a las 48 horas, ahí viene el tema, ¿no? Dar corticoides con este laboratorio en este momento puede ser discutible. Tengo solamente hipertensión de 150 con 90, no tengo claro si es un síndrome de gel, si es una preeclampsia. Tengo el primer examen que es el gláceo sulfosalicílico negativo, o sea, no tengo el diagnóstico, como dijo el doctor Saúl, no tengo los criterios para decir que es una preeclampsia. Yo sé que no es tan normal, pero no tengo criterios y tampoco no tendría un criterio para dar en este momento un manejo de esa naturaleza. Cuando yo hospitalizo y absorbo, voy a ver qué ocurre en las siguientes horas o días y ahí es cuando voy a comenzar a dar los antihipertensivos que son necesarios, voy a dar los corticoides que fueran necesarios, porque acuérdense que está demostrado que mientras más número de ciclos de corticoides estoy, el pronóstico para el recién nacido va empeorando con respecto al peso. Para la madre puede ser que sea un poco mejor, pero las condiciones para el feto no son las mejores. Entonces yo debo reservar el uso de corticoides cuando estoy medianamente convencido de que el parto debería ocurrir en los siguientes 7 días. Y en este momento con este laboratorio y con esta clínica no lo tengo. Si yo lo observo y comienzo a hacer picos de hipertensión de mayor a 160 con 110, yo sé que definitivamente, por más que después se normalice, esto va a acabar mal. Entonces en ese momento decido dar los corticoides. Pero con este único valor, sin síntomas y sin laboratorio anormal, no estaría indicado aún dar corticoides. ¿Ok? Podría ser finalmente, aunque es raro, con 29 semanas, que esto se quede como una hipertensión gestacional. Es muy raro, porque está debutando de una manera muy temprana. El tercer caso, por favor. Ok. Esta señora se ha hospitalizado, está en observación, y 24 horas después presenta cefalea opresiva global y escotomas. Refiere además notar que su bebé se mueve poco. Su presión arterial está en 150 con 100. Entonces lo único que ha variado es que su bebé se mueve menos, que tiene cefalea opresiva y que tiene escotomas, la presión arterial sigue en rango que podríamos considerar los de leve, 155 con 100. ¿Qué indicaría en ese momento? 1. Iniciar los corticoides. 2. Iniciar sulfato de magnesio endovenoso. 3. Dar nifedipino. 4. Realizar cesárea de emergencia. 5. Repetir los exámenes de laboratorio. Igual 40 segundos. 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 Muy bien, perfecto. Los síntomas que ella tiene son muy sugerentes de que podría convulsionar, ¿verdad? Ya tengo hipertensión. Acuérdense que en la clasificación actual del colegio americano yo tengo diagnóstico de preeclampsia con hipertensión y proteinuria o con hipertensión sin proteinuria, pero con alguna sospecha de severidad. Entonces yo estoy sospechando que esta mujer podría estar pronta a hacer una eclampsia o podría estar pronta a hacer, o no pronta, o medianamente pronta a hacer un síndrome de gel porque los síntomas, como les dije, pueden ser esos. Escotomas, cefalia, puede ser eclampsia, puede ser gel. Pero lo que más me puede complicar inmediatamente es que convulsione. Entonces mi primera medida, totalmente de acuerdo, iniciaría sulfato de magnesio. Y ahí lo que decía la otra pared, decía esto en el primer nivel de tensión. Imagínense que esta chica la tuve en mi centro de primer nivel o de segundo nivel, no tuve la posibilidad de hacer la transferencia porque el hospital me dijo, no tiene laboratoria normal, no tiene síntomas, tenla contigo, obsérvala. Si el hospital les dice dale de alta, no le daría de alta, la observaría. Y a las 24 horas aparecen síntomas. Entonces definitivamente ahora sí me hace referir al hospital. Pero en la referencia, sí le inicio de todas maneras el sulfato de magnesio. Lo dijo el doctor Paredes. El único problema del sulfato de magnesio, como lo mencionó Raúl, es que cada ampolla son de 10 centímetros cúbicos. Entonces poner 5 gramos, o sea, son 2 gramos en 10 centímetros cúbicos. Son poner 25 centímetros cúbicos en cada nalga, que no es fácil. Si es posible y generalmente es posible en un establecimiento tener una enfermera o canalizar una vía y pasarle el bolo de 4 o 6 gramos, si quieren, endovenoso y con que le hayan basado el bolo es suficiente para la referencia, ¿no? Le pasan el bolo y refieren. Ya que no haya la infusión durante la referencia, que pueda durar 30, 40, 60 minutos, 2 horas, no habría ningún problema. Pero si una referencia me va a demorar más tiempo, definitivamente sí debería seguramente que reciba el sulfato de magnesio en forma continua. Preparar los frascos de un litro no es una buena idea porque hay mucho magnesio, hay muchos palos de magnesio y por un error puede ser que se abra toda la vida y pase demasiado magnesio. Entonces lo mejor sigue siendo preparar las bolsitas de 100 mililitros con solamente 4 gramos cada una y pasar el endovenoso, ¿no? Recuerden que es un gramo por hora. Entonces lo peor que podría pasar es que se abra la bolsita y le pasó 4 gramos. Si eso ocurre, no me asusto, simplemente yo sé que en las siguientes 4 horas no le voy a pasar más magnesio porque ya está impregnada. Y me manejo con los síntomas clínicos que dijo el doctor, también paredes para ver si me estoy pasando, ¿no? Pero la decisión de qué hacer va a depender qué tan fácil va a ser la referencia del paciente, cuánto me voy a demorar, cuáles son las condiciones y con qué cuente mi establecimiento. No es fácil tener todo, pero esta mujer deberá ser de todas maneras la dosis de carga de sulfato de magnesio, endovenosa y si no es posible intramuscular. Darles corticoides, por supuesto. A los corticoides no me va a mejorar nada en ella. No voy a evitar nada en ella. Pero sí, si ya comienza con esas molestias, yo sé que este embarazo no va a durar mucho y con quien tengo que beneficiar o a quien tengo que beneficiar también es al feto. Entonces, sulfato de magnesio para la mamá y corticoides para el bebé. Pero además sabemos que el sulfato de magnesio también previene la pared cerebral o disminuye la posibilidad de pared cerebral y por tanto se beneficia el feto de que la madre reciba el sulfato de magnesio. Entonces, son las dos medidas que haría definitivamente. He insistido cercamente en el antihipertensivo y espero que les quede claro, como decía un profesor mío grabado al fuego, tampoco tiene indicación de darle un antihipertensivo en este momento. No tiene hipertensión severa. Tiene 155 con 100. Me podrán dudar. Ok, pero de repente 15 minutos después están en 160. Perfecto. Cuando estén en 160 le darán el antihipertensivo. Pero en este momento no tiene indicación de dar. Ni al principio que no tenía síntomas. Ni después de unas horas que seguía en observación y la hipertensión salía en 150. Ni en ese momento. O sea, el antihipertensivo no es indispensable. No va a solucionar absolutamente nada. Nifeipino no es necesario. Lo tengo durante el transporte o lo tengo conmigo. Y si después de una hora o dos horas me hace un pico de pertenecebo, recién ahí le voy a dar el nifeipino. ¿Ok? No se lo doy. En este momento no hay indicación. Tengo que prevenir convulsiones. Tengo que mejorar la condición neurológica del bebé con sulfato de magnesio. Tengo que mejorar la moderación pulmonar fetal del bebé con corticoides. Lo peor que pueda pasar es que el dolor de cabeza le baja con un panador. En tres días no ocurre ningún problema. Que le di sulfato de magnesio que no necesitaba y que le di corticoides que no necesitaba. Es muy poco probable que ese escenario sea el verdadero. O sea, no debo tenerle miedo a poner ni corticoides ni sulfato de magnesio. En las condiciones reales de referencia, incluso dentro de la ciudad, entre que esperan que venga la ambulancia, entre que esperan que el hospital les acepte, pueden pasar 6, 8, 10 horas. Y son 6, 8, 10 horas en las cuales una dosis de corticoides puede tener un impacto importante para el beneficio del recién nacido. O sea, uno no debe asumir. Ya le ponen cuando llega al hospital porque a veces eso no ocurre. Entonces, uno pone rápidamente su sulfato de magnesio y pone sus corticoides. Realizar cesárea de emergencia todavía no está claro. ¿Ok? Porque muchas mujeres le ponen un sulfato de magnesio, mejora el dolor de cabeza, el laboratorio sigue completamente normal y puedo seguir haciendo un manejo expectante. Todo esto no es una receta de cocina, no hay un parámetro estricto de qué es lo que voy a hacer. Uno va a tomar las decisiones en función a cómo se va desenvolviendo. Si a esta mujer le pongo sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio también tiene un efecto vasohilatador y es posible que la presión arterial regrese a 150 con 100 o 150 con 95. Es una presión tranquila. Desaparece el dolor de cabeza, desprecio todo más. Me da tiempo para preparar, evaluar, hacer la ecografía doble, ver otras condiciones y ver si realmente necesito provocar el parto. Y si todo está completamente normal, es posible que esta mujer pueda seguir embarazada una o dos semanas. Eso nos ha ocurrido muchas veces, que tienen los síntomas premonitorios, damos sulfato de magnesio, desaparecen y después nosotros mismos estamos en la duda ¿qué hago ahora con esta mujer? ¿Que su laboratorio es normal? ¿Que ya no tiene premonitorios? ¿Le doy de alta o no? Si ya tuvo una vez un pico de hipertensión leve, si requirió sulfato de magnesio por síntomas premonitorios, esta mujer no se puede ir a su casa. Esta mujer se va a ir a su casa puérpera. No se va a ir embarazada. ¿Ok? Y repetir los síntomas premonitorios definitivamente. Lamentablemente esta pregunta no permitía hacer, marcar múltiples respuestas, pero hay que repetir el laboratorio. Todo cambia rápidamente. O sea, 24 horas después puede ser que ya tenga una plaquetopenia importante, que tenga transferencias elevadas. Puedo encontrar cambios muy, muy marcados que me digan que definitivamente ahora sí estoy objetivando la severidad de la condición. ¿Ok? Entonces, lo único que no haríamos en este momento es dar mi feipino definitivamente y la decisión de una cesárea va a depender de qué encuentro en el laboratorio, de cómo evoluciona la parte clínica y cómo responde mi paciente a el manejo. Si yo le pongo sulfato de magnesio y el dolor sigue persistente, sigue presente a la espotoma, se añade la epigastralgia, definitivamente esta mujer me está haciendo el premonitorio de clánsula de gel y ya no puedo seguir esperando más. Así tenga mi laboratorio normal en este momento, la clínica manda. Y generalmente, las decisiones tienen que ser una decisión colegiada, consensuada, entre más de un médico ginecólogo. ¿No? Todos están de acuerdo, esto no está bien y nos las jugamos sacando de prematuro o nos parece que todavía no es el momento y esperamos un momento más, unas horas más, unos días más para tomar la decisión. ¿Ok? Muy bien. Estas son las tres condiciones. Lo que quiero enfatizarles con estos casos clínicos es que el primer nivel de atención tiene que ser la sospecha y tiene que ser el manejo inicial. O sea, no podemos seguir cometiendo errores de esa presión no está muy alta, esos edemas no están mucho, ya no son criterios de preeclampsia, ya el ACOG lo sacó de criterios hace mucho tiempo, porque ese tipo de edemas no es normal. O sea, si yo voy sumando esto más eso, tú dices, definiendo esos hallazgos, no son normales en un embarazo sin complicaciones. Algo tiene, algo existe, mejor lo observo. Y si yo no tengo la capacidad de observarla en mi establecimiento, le envío al lugar donde la pueden observar. ¿Qué es lo peor que puede pasar con una conducta de ese tipo? Es que después de dos días se vaya a su casa y que nunca tuvo nada. Perfecto, maravilloso, ¿no? Pero estamos seguros que nunca tuvo nada. Insisto, cuando revisamos los casos de muerte materna, uno ve siempre la crónica de una muerte anunciada, lo que mencionó el doctor Mesa al principio. Todos los casos son iguales. La única situación en la cual no ocurre un caso como esa es una mujer que no tiene control prenatal y que llegó súbitamente con la complicación y que les va a llegar a la emergencia. Llega convulsionando, llega con el DPP, llega con el óvito fetal, llega con la hemorragia. Pero la gran mayoría de pacientes con control prenatal, uno va viendo que en algún momento de control prenatal alguien no prestó la atención adecuada, alguien no dijo esto es un signo de alerta, es un sistema, alguien no dijo acá hay algo más raro. y si uno le parece algo raro, de repente no voy a hacer nada especial pero le digo ok, regresa mañana o regresa una semana, no regresa en un mes que es el control de alerta porque yo sospeché algo, algo no me gusta de lo que estoy viendo y así es el manejo de la preeclampsia del síndrome gel. O sea, no debuta de un momento a otro, es una progresión de signos y síntomas que uno va encontrando la ganancia de peso excesiva, presión normal, no hay edemas pero está ganando de peso sostenidamente y lo mínimo que voy a preguntar a un paciente que me ganó un kilo en una semana o que consecutivamente va ganando un kilo por semana durante dos semanas o tres y que no tiene nada más y le pregunto si está comiendo más y que ella considera que lo que está comiendo justifica esa ganancia de peso y van a encontrar que cuando la paciente dice no, yo estoy comiendo lo de siempre pero eso no es normal. Si come lo de siempre porque está ganando tanto peso algo está pasando entonces uno tiene que estar atento a eso. Y lo que quería decir con respecto al estudio que mencionó el doctor Paredes lo del ASPRE es la aspirina es un estudio que tiene cuestionamientos y a veces nos enamoramos más de una medicina que de la otra. Los americanos no aceptan ese resultado el ACOG sigue manejando la aspirina entre 80 y 100 miligramos porque ese estudio es bueno es interesante pero le faltó algo importante que fue un estudio que comparó 150 miligramos de aspirina con placebo no comparó con 100 con 80 y con placebo si yo quiero demostrar que 150 es la mejor dosis yo debía haber hecho 150 versus 100 y esa es la crítica que tiene ese estudio entonces por ese motivo es que si yo ya demostré que con 100 funciona con 80 funciona demuéstrenme que 150 es mejor que 100 y si yo en mi estudio de 100 tuve un 40% de reducción de las complicaciones y en el estudio de 150 tuve un 70% ok eso es por la población el momento los criterios diagnósticos pero la única manera de demostrar que uno es mejor que otro es en simultáneo por eso es que y eso lo digo para ayudarlos un poco porque si yo tengo una paciente y he visto algunas preguntas al respecto y soy pensando en la aspirina si yo le digo que vas a tomar una pastilla y media o dos de la otra se me va a complicar posiblemente la adherencia va a ser menor el costo va a ser mayor y no la va a poder asumir entonces si yo sé que 100 funciona con 100 podemos quedar como le digo el ACOG no acepta ese estudio los europeos si lo manejan porque ellos son los que han hecho el estudio ok muy bien Pedro tenemos varias preguntas tú vas a responder alguna si no me equivoco bueno hemos estado respondiendo algunas preguntas en el chat ok pero no sé si es que habrá alguna en particular que quieras responder al aire te iba a preguntar lo mismo de todas las que tú has respondido ¿hay alguna que quieras compartir al aire? bueno yo creo que lo que tiene que enfatizarse es que la hipertensión en la gestación es tiene que ser un seguimiento muy cercano entonces si uno encuentra pacientes con diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad en un momento debe hacer una hospitalización de la paciente y un seguimiento con examen de laboratorio cada semana o dos veces por semana dependiendo de la evolución del cuadro clínico para determinar en qué momento esa preeclampsia sin signos de severidad se convierte en una preeclampsia con signos de severidad y como se ha mencionado el tratamiento de la preeclampsia es la terminación del embarazo y poner en la balanza el riesgo y el beneficio de mantener un embarazo que puede eventualmente beneficiar al bebé pero eventualmente puede también perjudicar seriamente a la madre es un equilibrio que a veces es difícil de encontrar entonces yo creo que como médicos generales lo importante es saber hacer el diagnóstico y referir a la paciente para que pueda ser manejada en una unidad de tercer nivel estas pacientes como se ha mencionado de un momento a otro pasan de una preeclampsia leve a una preeclampsia con signos de severidad y hacer las referencias en forma adecuada con su vía con su dosis de sulfato si tiene un signo de severidad como mencionaste si no hay ampollas al 50% de 2 centímetros júbicos colocar 10 gramos intramuscular es muy complicado mejor es ponerle la dosis en dos menos no sé si ves alguna otra pregunta yo voy a ir buscando en todo caso acá hay una que es importante que dice en el contexto de la pandemia que aportaciones en específico se deben tener en cuanto al control prenatal si deben dejar se deben alejar y si puede ser la teleconsulta por supuesto que sí las recomendaciones son bueno es que también tenemos que ver riesgo-beneficio ¿qué complicación puede ocurrir en las primeras 20 semanas? lo peor que nos puede pasar es que un feto se obite pero no hay ninguna intervención que vamos a hacer en las primeras 20 semanas no vamos a hacer una cesárea una urgencia no vamos a hacer absolutamente nada si yo voy a sacrificar algún momento del control prenatal va a ser las primeras 20 semanas o incluso las primeras 24 semanas lo que debo estar seguro es que es un feto que está intraútero y hacer una evaluación para ver tamizajes de riesgo para el resto del embarazo entonces se recomienda que durante las primeras 20 semanas podría haber un solo control prenatal una ecografía temprana para ver que el feto está dentro del útero y de ahí dejar en espontáneo si se obita lamentablemente iba a ser lo mismo con control o sin control y en esa única en ese único encuentro antes de la semana 20 debería tratar de sacar la mayor información una buena historia valorar factores de riesgo busca para infecciones anemia tratar de hacer todos los eventos en una sola visita después de la semana 20 o 24 si van a aparecer otros riesgos tengo la aparición de la preeclampsia y ya no puedo ser tan holgado de repente entre la semana 20 y 28 educación a la paciente de qué cosas debe saber dolor de cabeza hinchazón aumento de peso síntomas prenaturios y hacerle un solo control en ese momento y después de la semana 28 hacer un otro control un poco más seguido pero las últimas cuatro semanas o seis semanas son las que realmente nos deberían preocupar o sea si yo voy a mantener la presencia de las consultas debo favorecer que sean las últimas del embarazo puedo sacrificar todas las primeras pero las últimas no y siempre viene y sobre todo ahora con la pandemia viene esa dualidad de sacrifico a la mamá o sacrifico al bebé y siempre viene el cuestionamiento y la duda ética pero se me va a morir el bebé ok eso es posible pero es mucho más trágico que se muera la mamá no me acuerdo si Lucho lo mencionó pero los estudios en el Perú demuestran que cuando una madre se muere sobre todo si tiene otros dos hijos esos hijos van a quedar en el abandono uno o dos hijos porque la gran mayoría de padres se desliga de esa crianza esos niños son criados finalmente por un abuelo por un tío son maltratados esclavizados o sea definitivamente la catástrofe es mucho mayor cuando muere la madre que el feto entonces yo podría sacrificar en un control por pandemia el resultado del feto sobre todo en las primeras semanas pero no a la madre al final tengo que verlo y yo no puedo tomar la presión arterial por teleconsulta pero sin embargo si puedo preguntar por teleconsulta cómo vas tu peso si no se va borrando mucho te duele la cabeza cómo está tu orina se mueve tu bebé y educar sobre todo y si sientes alguna de estas cosas tienes que venir a la consulta presencial de todas maneras si tuviesen la posibilidad de tomarse la presión arterial en la casa eso nos ayuda un montón pero hay muchas cosas que tienen que ser hechas de manera presencial la otra cosa que preguntan acá es sobre qué exámenes deben tomar de manera en la consulta en una mujer o sea preconcepcionales hay que hacer una buena evaluación buscar para infecciones preguntan por TSH y si es una buena medida no estaba incluido dentro del esquema de control prenatal pero si es una buena medida ver la función tiroidea porque se ha demostrado que cuando la TSH está un poco elevada por encima de 2.5 a 5 hay más riesgo de abortos hay mayor dificultad para lograr embarazo y estando ya embarazada también la mamá tiene algunas complicaciones entonces si es una buena idea evaluar su estatus de función tiroidea antes glucosa si es una mujer joven la posibilidad que tengamos una diabetes tipo 1 en el Perú es muy baja si es una mujer mayor con sobrepeso si posiblemente glucosa sea un poco más útil para hacerla antes del embarazo y si se utiliza el ácido sulfato ferroso perdón como prevención en el primer trimestre o no tenemos igualmente el problema la gran mayoría de la población en el Perú no tiene un buen acceso a alimentos con hierro el consumo de carne sigue siendo costoso y no es una mala idea dar hierro preconcepcional sobre todo si yo sé que en la dieta no consume buena cantidad de hierro o tengo un examen de laboratorio que me confirma eso pero en el primer trimestre no es una buena idea porque muchas mujeres tienen óseas, vómitos y el hierro les incrementa las molestias entonces tampoco no tengo la urgencia a menos que ya comience el embarazo con anemia no tengo la urgencia de darle hierro en el primer trimestre eso lo puedo posponer para el segundo como recomienda la OMS y son nuestras normas nacionales también ok creo que eso es lo que quería mencionar hay otro tipo de preguntas pero creo que las hemos ido resolviendo en el camino ok quiero agradecer a Raúl a la doctor Saona al doctor Mesa por sus presentaciones yo sé que ha sido un poco extenso espero haber colaborado con todos los médicos generales y quiero agradecer también al doctor Antonio Ciudad por poner su confianza de nosotros para como representantes de la Sociedad Peruana de Estudios y Cinecología poder compartir con ustedes esta reunión muchísimas gracias lo dejo con el doctor Antonio Ciudad bueno yo no me queda más que agradecer al doctor Lévano que es el actual secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Estudios y Cinecología quien ha coordinado realmente de una forma muy profesional y muy adecuada esta mesa esta jornada científica de hoy día agradecer al doctor Saona al doctor Párez y al doctor Mesa por sus brillantes presentaciones y nos vemos nuevamente el día miércoles y viernes para continuar con esta jornada científica muchísimas gracias muchas gracias ah perdón si van a tener una encuesta los médicos participantes gracias colegas la tienen que llenar por favor gracias